Chiquini, ¿cómo ves a mi bebé? La SRR1000 de BMW. Es un avión y es una preciosura. ¿Te gusta la estética? No, la estética me encanta. El asiento deportivo M, que también es una chulada. El color. El color, la estructura. Son más o menos 200 kilos de peso los que tenemos aquí. Son más o menos 200 kilos, pero la verdad que el peso potencia es impresionante. Me encanta esta moto porque esta es una moto para carretera, pero también es una moto excelente para meter a la pista. Además, si te fijas, el contraste entre el color rojo y el color negro mate hace todavía que se vea muchísimo más moderna. Ahora, luces LED, tienes en la parte frontal y en la parte posterior, que también es increíble. Y déjame platicarte un poquito sobre el motor, porque es el alma de esta moto. Te voy a contar que esta BMW SRR tiene, fíjate, una potencia de 207 caballos de fuerza. Eso es algo impresionante en una motocicleta. El peso, casi le atinas mi querido Chiquini, 197 kilogramos. Es una moto, pues, ligera, porque tiene un motor muy potente. Estamos hablando de cuatro cilindros, 999 centímetros cúbicos. Una caja que es algo de lo que más me gusta de estas motos, que es una caja que puedes meter sin usar el embrague, sin usar el clutch. Entonces, es una caja de seis velocidades, que la verdad, ya para que le metas sexta, tienes que tener los pantalones y el casco muy bien puestos. Una moto que es buenísima para la carretera. Puedes echar rostro en la ciudad algún dominguito, te vas a la carretera, le sacas todo el desempeño que tiene la moto y si ya le metes un poquito más, te metes a la pista y traes el mejor avión del autódromo. Oye, el 0 a 100 te lo da en tan solo 3.1 segundos. Mira, lo sabes muy bien. Es rapidísima. Y además de toda la adrenalina que te puede ofrecer. Ahora, a mí algo que me gusta mucho cuando hablamos de motos es también cómo las marcas y particularmente Motorrad han vinculado tecnología en ellas. Mucha. Y encontramos, por ejemplo, una pantalla de 6.5 pulgadas a color. Ya me encanta, ¿eh? Así es. Que la verdad, ya ahí empiezas a tener una cantidad impresionante de información, la cual puedes vincular además, ya sabes, con tu casco. A tu casco, tu Bluetooth, te conectas. Traes ahí todo, traes ahí cartografías, traes ahí mapas, traes todo. Y algo que me gusta también muchísimo y que creo que es fundamental en todo esto es la parte de la seguridad. La seguridad. Disco, frenos de disco ventilados en la parte frontal, en la parte posterior. Impresionante. 17 pulgadas en los rines, que la verdad eso también te deja ver un poquito las proporciones y las dimensiones de esta S1000RR. Lo que me gusta mucho de esta moto en particular son los modos de manejo. Tienes el modo de manejo para pista, para carretera, para lluvia y para ciudad. Entonces, ahora, tienes una joya entre las piernas, mi querido Chiquini, porque es un avión con todas las letras. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, la verdad, y además, es una moto que hay que tenerle respeto, antes que nada. Hay que tener mucho respeto. Porque son 1000 centímetros cúbicos, estamos hablando de 217 caballos de fuerza. ¿Quieres escuchar esos caballos? Chiquini, es que yo no me puedo quedar con las ganas. De verdad que es una super moto. Gracias a BMW por mi regalo, hombre. De verdad que no había tenido la oportunidad de agradecerles. Así te has de ver el portado, ¿eh? Que cuando yo pueda, me voy a hacer de una de estas motos, porque es una preciosidad esta S1000RR. Nada más escucha esto. Ahí va, mira. Bueno, Chiquini, voy por las tortillas.